Cocina Me encanta Suspenso con cumbia ¿Qué tal? Señoras y señores Ya soy un chef Chris ¿Vos querés serlo? Anotá esta receta Esta receta Anotá esta receta ¡Receta Chris! Señoras y señores Porque no hay nada mejor Que lo he hecho en casa Y por eso vamos a hacer en esta casa De todos ustedes Nuestra casa de ensalada de atún Para eso necesitas Dos latitas de atún Chris Por supuesto espectaculares Riquísimas, sabrosas Y saludables Un pimentón rojo Un tallo de apio Dos cucharadas de crema de leche Dos, no una, dos Dos palmas holandesas Dos tomates Dos huevos duros Tres pepinillos Cuatro cucharadas de mayonesa Chris Ahí está Media cebolla Ocho rodajas de lechuga Escarola Ocho aceitunas negras Aceite oliva y pimienta negra Esos son los ingredientes Para este espectacular charque ¿Charquecas? No, el charqueca Es la segunda receta Este después Vamos a hacer la ensalada primero Pero les recuerdo los ingredientes Para que lo anoten Medio kilogramo de charque Una cebolla Una cucharada de pimienta Dos huevos Tres dientes de ajo Un tomate Media taza de haba Cuatro vainas de ají colorado Cinco papas Sal cantidad necesaria Y aceite Eso para nuestro churkis ¿Qué te parece? Espectacular, ¿no? Vamos a arrancar ya mismo, señores Mirá A ver, primero Voy a pelarme unos huevitos ¿Ok? Señoras y señores Vamos a pelar unos huevos De gallina japonesa ¿Cuál es la diferencia Del huevo y de la gallina japonesa Y de la gallina normal? ¿Paron ustedes? ¿Qué? ¿O hace más chico? Claro, los japoneses son más chiquitos, ¿no? Que en vez de decir Kikiriki Dicen Kikiriki Ahora, espera Esto es lo que ¿No? ¿Qué? ¿Malo, mi chico? Ya, pues, brother Algún día tengo que pelarle, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero un día que le dicen No siempre sale bien ¿Sí? ¿Y la música? Ahí está Mirá Aquí todo Dígame ¿Un saludo para qué? ¿Para Ukimi? ¿Yukimi? ¿Un saludo para Yukimi? ¿Yukimi? ¿La china de cada uno? Saludo para Yukimi ¿Vos también? ¿Qué es Yukimi? Ahí está Ah, ¿Zukimi? ¿Zukimi? Mirá Bueno, estoy tolando el huevo Este huevito está Lo vamos a picar bien bonito Y se lo vamos a incorporar ¿Ok? Ahí está Un huevito Vamos a sacar esta La vista azulero Perfecto Ahora Mira Fácil Vamos a picar el huevito Bien finito Pero antes Voy a poner un trapito húmedo Abajo Para que no se me mueva la tablita Ustedes en casa siempre hagan lo mismo Ahí está Si no tiene patitas de goma Ahí Trapito Por ley Ahora sí Picamos bien Nuestro Nuestro Está bien Ahí está Picamos bien el huevo Y lo vamos a incorporar Todo en un bol ¿Ok? A ver Bolsito Huevo Ahora Tengo acá pepinillo ¿Ok? ¿Qué hice? Me compré los pepinillos Este Frescos Los puse en agua Con un poco de sal y vinagre ¿Ok? Y vos simplemente Cortas Si querés primero en lonjas Ahí Y luego Picás bien finito También Pepinillo Espectacular Le va a dar saborcito Le va a dar color Para esta ensalada Que es Un hit ¿Ya? Acá tengo un poquito de apio No puedo creer Esta canción Le voy a poner un poquito de cebolla Cuarto de cebolla nomás Para que no sea muy chicantona ¿Sí? Ah está Aquí mirá No me meto Un poquito de cebolla picada Ahí nada más para dar sabor Vilda paga el vampiro Ese va a dar ¿Viste cómo le llega? ¿No? No Por ahora Soy soltero Para no renegar Y mirá cómo va a hacer renegar A Laura Dios mío ¿No? Ay mujeres Bueno Le vamos a poner Ahora Aceitunas ¿Ok? Voy a quitarles el La pepita Y yo te maté ¿No? Hace una hora que te maté con el clano Perdón Enrique Mi culpa Mi culpa Le tapé todo Ahí está ¿Ve? Unas cuantas aceitunitas Se las vamos a incorporar A la preparación Amo las aceitunas Bueno Al que no le guste Hay gente que no le gusta la aceituna ¿No? No se la pone Mientras yo sigo picando las aceitunitas Voy a poner un poquito más de aceitunas Un cuadradito Porfa Ahora le voy a poner aquí pepinillo Ya picadito ¿No es cierto? Pimentón En este caso amarillo Para darle más colorcito Ahí está Vamos a usar esta frutadita Para ver qué tal las proporciones De todos los ingredientes Uy esto va De película Y ahora mirá Ya esto mi hermano En cualquier ocasión Bien En cualquier momento Para compartir con los amigos Con la familia Mirá lo que es esto Ay Y a mí que me encanta el atún Cómo me gusta Esto Vamos a hacer la tapita Ahí está Perfecto La tunchita del aceite Y ahora Vamos a incorporar a la ensalada Mirá Así no va ¿Ves? Abrí la lata Y adentro se dijo Qué rico Por favor Ahí está La tunchito Por supuesto es el mejor Atún Cris Señores Hasta la espalda Ahí está Ahí está ¿Estamos bien? Vamos a poner un poquito más A mí me falta un poquito más Por lo menos medio tumbas Ahora te reí Pues no está graciosa No está graciosa Ahora es graciosa Labri Ahí está ¿Qué? ¿No? ¿Cuándo? ¿Quién? Está calumniando Mirá Le voy a poner Ahí un poquito más Que no debe ser Porque andan diciendo Que hay mejores y peores Porque andan diciendo Que así debe ser Los fabulosos Kylas Hace cuando No he escuchado esto Ahí está Bueno Ahora Le voy a poner La papa que está picando Laurita Pero antes ¿Sabes que me dio? Se me antojó Un poquito de ajo Nada más un poquitín Ahí para darle sabor Bien finito lo voy a cortar Obviamente le voy a dar Campo en riquito Porque si no ¿Ves? Bien finito el ajo Ahí está El que no borre Vuela Bien finito Se lo voy a incorporar acá ¿Ves? Y ahora viene lo bueno Mirá Me explodí en todo Le vamos a poner La voy a poner al final Para que no se deshaga ¿No? Un poquito de sal Ya Salcita Gracias, Laura Bien finito A ver que cocina juntos Está bueno esto ¿No? Porque son cuatro manos Ya siendo que no son dos Nomás Ahora Mirá Mirá lo que tengo en la mano Mirá eso Qué lindo Mirá Le pongo un poquito de mayonesa ¿Qué? Más, ¿no? Más Le vamos a poner más Un poquito de crema de leche Mirá Ahí está Por Dios Espera Le voy a poner un poquito más De mayonesa Porque a mí me encanta Mayonecita gris Me la voy a acabar Esa Ese es el sonido que me gusta Cuando 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 como gris Ahí está Mirá Ahí está Bueno Ahora la papa Mirá Le vamos a poner la papita Y la lechuga Lo vamos a servir, ¿no? ¿Pero sabes qué voy a hacer? Vamos a aprovechar para que enfríe Esta ensaladita Bien, bien en la heladera Y la servimos al final con el chatecán ¿De cierto? ¿Quieren? Ya que tenemos ensalada y chatecán ¿Les parece? Mirá Usamos la lechuguita como cama Y encima de la lechuita Tenimos esta ensalada ¿Qué te parece? Gris El mejor A ver Listo Y mientras tanto Mientras enfrío un poquito Me voy a hacer la salsa de ají amarillo A ver Me voy a poner acá Tengo Estuve remojando mis ajíes Me voy a cortar Le voy a sacar Las pesitas Ahí está Y voy a hacer mi salsita Obviamente El picantito no puede faltar Pues, ¿no? Ahí está Ya cubrí en todo No se olviden Que después de esto Tienen que lavarse las manos No hagan como yo Que después me agarraron la cara Y me empiezo a perder todo Ya me he olvidado varias veces Ahí está Ponemos este de acá Vamos a poner uno más Para que salga una buena cantidad Y van a ver lo que voy a hacer con esto Lo vamos a hacer diferente Vamos a cambiar un poquito La receta Se lo boto Ahí está Y ahora Van a disculparme Pero me voy a lavar las manos Porque si no Después me va a picar todo Vamos bien las manitos Ahí está Yeah Rock and roll Yes Es un ochenterazo, ¿no? Bueno ¿Qué hago acá? Poner un poquito de esta agua Ahí está Para disculpar Y ahora Le voy a Le voy a poner A esto Ahí está Le voy a poner a esto Comino Cominin 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 La ahorita Tiene un poco de azúcar Sí Le vamos a poner azúcar La gente va a decir Gonzalo, estás loco Y bueno Más o menos Un poquito Vamos a poner un poquito de azúcar Un poquito de sal Ahí está Pinienta Y ahora Vamos a procesar Voy a chupar mi Mi mixer Eso A ver Eso Ya estuvo Mirá Con un trapo Cuando chorrea Ahí está Y vamos a procesar bien el azúcar Luego Luego Lo vamos a cocinar un poco esto Para que vapore el agua Ya Bien licuadito Ya Bien procesadito Ahora sí Y ahora Voy a poner Aquí en la cacerolita Y lo vamos a cocinar Y en la hornalla Ahí está Ahí dejamos Mirá Papo Dejamos cocinando Bueno Vamos a seguir acá Ya tengo el charquecito frío ¿Ves? ¿Qué voy a hacer yo? Es así de sencillo esto Vamos a utilizar esto ¿Ok? Agarran el charquecito O lo pueden freír así como está Ahí gracias ahorita Ahí le vamos a poner un poquito de azúcar O lo deshilachan ¿Ven? Esta es la idea Una vez deshilachadito Lo vamos a freír ¿Ya? Pero antes de freírlo Le vamos a quitar el excedente de agua ¿Cómo? Y así deshilachado Lo vamos a poner En una bandecita Con papel absorbente ¿Ok? Les voy a mostrar cómo Aquí tenés papel absorbente Entonces Lo pones encima Y secás bien ¿Ves? Para sacar el exceso de agua El exceso de humedad Y a la hora de freír Quede bien crocante ¿Ok? Vamos haciendo esto en casa Vamos a ir adelantando Mientras tanto Me voy a hacer una zarcita también ¿Ya? Eso simplemente es cortar un poquito de De tomate Vamos a hacerlo ahora de una vez Para que esté pronta A ver Mira Vamos a poner Tomatito Mira Al tomate Le voy a saclar El corazoncito ¿Ya? Y ahora Vamos a cortar en cuartos Le voy a quitar La pulpa ¿Ya? Quitamos bien la pulpita Eso Eso Y así con piel y todo Luego Vamos a cortarlo En julianas Ventilitas bien finitas ¿Ya? Para la zarza ¿Ves? ¿Está? Y ahora mira Agarro y corto así ¿Ves? Y una vez que lo tengo esto así Lo voy a mezclar Con la cebolla Le voy a poner Un poquito de aceite Pimienta ¿No? Sal Ahí está ¿Ves? En julianas Y lo dejamos reservado ¿Qué te parece? Lo mezclo con la cebollita Y así tenemos ya la zarza Que se la vamos a poner encima Voy a ir preparando mi charque Voy a seguir desmenuzándolo ¿Ok? Y luego lo vamos a freír Para vos la ensalada Para mí este plato Gracias ¿Qué importa hay que comenzar Todos los britos Brothers Agarren sus cubiertos Ya Porque eso está La muerte ¿A mí te gusta? Ensaladita de atún Gracias a Chris Y por supuesto El famoso charque can Es espectacular A vos te gusta Bueno Está buenísimo Esto lo voy a hablar en serio ¿Qué vas a hablar en serio? Pobre Neceserga mi plato Sí Pobre Lo que yo quiero Pobre En serio Pobre Tengo la más buena Chicos Yo les tengo que dar un consejo Es espectacular Co-cina 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 Co-cina